Yo que compro en las carreteras, ¿ustedes tienen que pagar precios más altos? ¿En la carretera? Sí, en la carretera y en los puestos que aquí en los supermercados. Pero hay abundancia de productos en estos días, los plátanos bajaron un poco, o sea, ya eso amortigua un poco la carga, lo que la gente dice, pero no hay dinero para comprarlo, no hay circulante, o sea, la gente está aprendiendo. Y precisamente con esto de la reforma fiscal, oye, como se presta el lenguaje para muchas cosas, que no es lo mismo reforma tributaria que reforma, digo yo, mi marido que es experto, digo, venga acá, ¿cuál es? Eso es mentira, eso es por engañar a la gente, eso es lo mismo. Es lo mismo, o sea, hay una evasión, todo el mundo, la verdad es pero grullo, todo el mundo lo sabe, pero no debe ser nada. Lo oí que lo dijo Polinari y lo dicen la gente del gobierno también, o sea, entonces yo creo que el mal, si la situación es real de la evasión, no hay que hacer reforma, no hay que perseguir los evasores.